Más que vencedor Él vive en mí He dejado atrás la ignorancia La incredulidad también No me dejo robar más bendiciones Por la inactividad Tengo a Cristo en mi vida Y una gran herencia en Él He tomado dominio y reino en vida Reino en vida por la fe Más que vencedor Yo soy en Cristo Más que vencedor Por su poder Más que vencedor Yo soy en Cristo Él vive en mí Más que vencedor Yo soy en Cristo Más que vencedor Por su poder, más que el ansedón, yo soy en Cristo, Él vive en mí. Soy soldado de Cristo en la batalla, contra las fuerzas del mal. Voy ganando terreno al enemigo, con las armas que le costan. La palabra, la fe, la oración y la alabanza. Me libran de ser víctima de cualquier mala circunstancia en mí. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. Más que el ansedón, por su poder. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. Él vive en mí, Él vive en mí. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. Más que el ansedón, por su poder. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. Más que el ansedón, por su poder. Más que el ansedón, yo soy en Cristo. 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 Él vive en Cristo. Más que el ansedón, yo soy 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 en Cristo. Más que el ansedón, Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder, más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí. Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder, más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí. Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder, más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí. Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor yo soy en Cristo. Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor yo soy en Cristo.